Bienvenidos a Fórmula Dominical, gracias por estar sintonizando Telefórmulas, yo soy Flor Rubio, los saludamos todo el equipo de nuestro programa en este domingo, días fríos, días lluviosos, pero mire, aquí estamos al pie del cañón para hablarle de los espectáculos, voy a saludar a mis compañeros. ¿Cómo estás, bella Nalu? ¡Súper tapada! Súper muerta de frío, pero aquí estamos, querida Flower Power, listísima. Hola, ¿qué tal, querido Joelo Farri Lee? Hola, hola, ¿cómo están? Feliz domingo para todos, oye, feliz día de la independencia para toda la gente que nos ve ahí en Estados Unidos, pues hoy es el día, así que un abrazo y nos unimos a los testecos desde acá. Y que es mucha gente, que todos los domingos nos escriben a través de Twitter y nos dan sus comentarios, y en todas partes de Estados Unidos se ve la señal de Telefórmula, así que a todos los paisanos que están por allá, gocen, celebren, y bueno, aquí está su patria, esperándolos con cariño, ¿verdad, Nalu? Así es, aquí estamos esperándolos con un abrazo gigantesco, aunque sea la distancia. Así como te reciben los regios cuando vas a tu tierra. Ay, bueno, y nosotros ya no nos abrazamos porque con el calorón, es que ahí es sí la tierra del calor. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿cómo han estado estos días lluviosos acá en la Ciudad de México, pero para Monterrey? En Monterrey, acuérdate que tú sabes que en Monterrey hay, de verdad, y no es broma, secciones de clima, las chicas del clima, de hecho, de ahí sale, bueno, Janet, la chica del clima, esta chica que se hizo súper famosa, que salió de, que es de Monterrey, este, salió de Monterrey, obviamente, se hizo súper famosa, porque allá en Monterrey las secciones del clima son a cada rato, como a cada rato cambia el clima y siempre queremos saber a cuántos grados estamos, porque nos estamos pudriendo de calor, pues entonces queremos saber, ahora me estoy achicharrando a cuánto, porque en la mañana me estaba achicharrando a 35 grados, ahora me estoy achicharrando a cuántos grados, no, pues que 39 grados estaba achicharrando, ah, bueno, 39 grados, ¿no? Entonces, siempre estamos, este, muy pendiente de cuántos grados está la ciudad de Monterrey y fíjate, Flor, qué gracioso, pero tanto como el frío y el calor, en Monterrey son muy extremos, entonces de ahí han salido muchas personas del clima en Monterrey, nosotros somos grandes productores de conductoras del clima. Muy bien, pues vamos a comenzar, si les parece, ah, cómo nos ha traído doña Silvia Pinal todos estos días, ¿verdad? Pero que estamos a morir, que si está en el hospital, que si sale, que si no sale, que si es la presión, que si es el corazón, que quién la va a ir a visitar, que dónde están los hijos, nos ha tenido literal con el alma en un hilo, Joel. Yo creo que pocas son las figuras que tienen, que logran el seguimiento mediático que tiene doña Silvia Pinal cuando sabemos que está enferma, y esta vez no ha sido la excepción. Desde el lunes, cuando tú, por cierto, diste a conocer, Flor, en Venga la Alegría, que doña Silvia Pinal se encontraba hospitalizada, bueno, desde ese momento, guardia en la casa, guardia en el hospital, una vez que logramos averiguar en cuál estaba, y guardia que si en la pizzería de Luis Enrique, y bla, bla, bla. Y cada día nos han traído, pues, con una aparente salida, una aparente dada de alta por parte de doña Silvia, ¿no? Y así hemos estado toda la semana, ha sido una semana muy movida por ese sentido, con diferentes versiones también de los motivos de hospitalización. Por un lado se menciona una descompensación, acompañada también de una alta de la presión. Por otro lado, Silvia Pascal salía a calmar a la prensa a principios de la semana y comentaba que había sido nada más para estudios, ¿no? Estudios de rutina, pero finalmente, bueno, esa versión con el paso de los días, digamos que se ha debilitado, pues, porque han pasado los días y doña Silvia continúa en el hospital, ¿no? Al menos así se la pasó los primeros cinco días. Bueno, supimos por la boca de Alejandra Guzmán que es un problema del corazón, había bajado la oxigenación y es justamente lo que están realmente corrigiendo los médicos y deseamos de todo corazón que doña Silvia Pinal esté bien, es lo único que nos importa, que ella esté bien, que esté de regreso en casa y que pueda continuar con su vida y con la luz que nos encanta, que nos da a nosotros los medios de comunicación. Y es que también se hablaba mucho de la ausencia de Alejandra en estos días, pero recordemos que Alejandra tuvo un concierto virtual desde el Auditorio Nacional que la tenía muy ocupada, primero en ensayos y después en la grabación de todo el concierto. Fue justamente este fin de semana y eso nos hace entender a cabalidad por qué no estuvo tan pegada en el hospital, tenía este compromiso de trabajo tan importante. Su hermano Luis Enrique la estuvo apoyando en todo momento, por supuesto en el cuidado de doña Silvia y yo hace unos días conversé con Alejandra Guzmán antes de que todo esto se suscitara sobre este concierto, este concierto que ofreció este fin de semana. Así que los invito a escuchar un fragmento de esta entrevista. Es Alejandra Guzmán para Fórmula Dominicana. Eres una apasionada de la música, Alejandra. Tenemos algunos meses ya con un nuevo material que lanzaste con toda tu furia, con toda tu fuerza y afortunadamente el público lo recibió de una forma amorosísima. Sí, fíjate que el lado oscuro ha sido un éxito. Primero porque digo cosas muy sabias en cuanto al dolor, el tocar fondo, el tocar el cielo. Pero uno se conoce mejor cuando ve la peor persona o la peor parte de ti y puedes aceptarlo y puedes conocerte mejor. Entonces, yo hago eso en mis terapias y dije, ¿por qué no lo voy a meter en una canción? Y creo que hay muchos mensajes ahí. Ahorita que estaba cantando te esperaba, llama por favor, tan solo tú con... Ay, no puede ser, con Franco, con Franco De Vita. Pero lo estoy montando porque nunca la aproveché esa canción. Entonces, creo que este concierto va a ser muy íntimo, muy diferente. Estamos poniendo muchos detallitos finos, bonitos. Entonces, es un concierto para los sensibles, para los que tenemos sentimientos. Para quienes quieran conectar, ¿no? Claro. Podemos... Te invito a la flor, tienes que estar conectada 3 de julio, 9 de la noche desde el auditorio. Y aparte, imagínate ese gran vacío de 10 mil personas que van a estar conectadas, pero yo siempre vi ese escenario así. ¿Sabes? Cuando iba a los teatros y a los cabarets. Pues, para mí era normal. Entonces, me gustaría que la gente sienta lo que yo sentía desde pequeña. Y por eso los quiero meter un poquito desde donde vengo y a donde voy. Como... Estás acostumbrada a tener escenarios llenos y eso te da la energía, Alejandra. Ahora es una nueva realidad que tienes que aprender o reaprender a dar todo de ti en ese escenario. Donde no hay tanto público, pero sí va a haber muchas almas conectadas contigo. Claro, pero no sé igual al... Cuando sales y dices... No, no, no. Perdón, perdón que digas. Pero es la mejor... Lo que mejor me sabe en la vida es ese grito. Entonces, cuando yo estaba muy malita en el hospital, que me acuerdo que tú me llamaste, le dije a mi papá, papá, yo ya no puedo con esto. Ya llevaba yo seis meses ahí encerrada. Ya era demasiado. Entonces, él nada más me puso al público y me sanó. Entonces, imagínate lo que voy a ir a sanar ahora. Pues, ahí está Alejandra Guzmán, 100% concentrada en su carrera. No hablamos de temas personales, pero lo dice bien aquí al final. Ella está tratando de sanar todo esto que ha vivido en los últimos años con su hija a través del trabajo. Enfocada, enfocada, enfocada. Tan es así que ahora que su mamá estuvo en el hospital, no dejó por ningún momento este compromiso que ya tenía, Ánalo. Oye, aparte me llama la atención porque en una entrevista reciente que aparte que dio para, este, también en otros lados, escuché que también estaba con meditación y estaba haciendo otras cosas para estar tranquila, por lo mismo de que estaba, pues, bastante perjudicada por lo de su hija y que estaba muy enfocada también en su carrera. Este, para seguir adelante y seguir en línea recta, digamos, para no desenfocarse. Claro. Para no desenfocarse, ¿no? Claro. Joel. Yo aquí la, aquí la percibo tranquila en esa charla que tuvo contigo, la percibo relajada. ¿Tú también tuviste esa percepción? ¿Tú que la tuviste directamente? 100% Joel. Estaba muy tranquila. De hecho, la entrevisté en uno de los intervalos de ensayos que estaba llevando a cabo en su casa. Estaba muy emocionada, sobre todo a nivel mujer, mujer. Sin que hayamos tocado ningún tema complicado. Ella estaba interesada en que la entrevista fuera cálida, en decir cosas, cosas bonitas. Es decir, la siento, la siento muy tocada emocionalmente. Sí la siento tocada. O sea, cualquier cosita y se le llenaban los ojos de agua, se le humedecían los ojos. O sin siquiera hablar de un tema personal, hablando de las canciones. La entrevista es muy larga. Pero la siento enfocada. La siento enfocada a tratar de superar el dolor de estar peleada con su hija a través del trabajo. Yo, honestamente, creo que lo que le pasó a doña Silvia tiene mucho que ver con tanto sufrimiento y tanta mortificación personal. Digo, es una apreciación personal, ¿no? Pero es curioso que sea una afección del corazón en medio de tanta polémica, ¿no creen? A propósito de esto, en la semana hubo un trascendido de que doña Silvia se habría enterado recientemente ya más a profundidad de la naturaleza que ha tomado esta polémica entre filosofía y, bueno, por las acusaciones, ¿no? De abuso sexual a don Enrique Guzmán. Y en ese sentido, bueno, pues dicen que esto tiene dos o tres semanas, que más o menos fue por ahí. Cuando salió la foto con don Elick del Castillo en esa comida que tuvieron en Acapulco, que en ese tiempo fue cuando le enteraron más a profundidad. Y, bueno, no sé si esto nada más es un trascendido, ¿eh? Pero sí me llama la atención cómo coinciden los tiempos, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Esto nuestro público del radio no lo sabe, pero el viernes estuvimos conversando con Pedro Ortiz de Pinedo sobre el estreno de Candido Pérez, ¿se acordarán, compañeros? Claro. Y en el comercial comentábamos un trascendido que me había llegado, yo no lo había dicho en público porque no tenía la certeza de que había un rebrote de COVID en la novela de Pedro, diseñando tu amor. Y en el elenco de la familia de 10. Entonces, cuando terminamos el enlace, conversamos con Pedro Ortiz de Pinedo, ahora sí les podemos confirmar la información. No, no es un rebrote de COVID. Lo que pasa es que en Diseñando tu amor sí hubo un contagio de una de las actrices, no me dijeron quién, por cuestiones de privacidad, pero que ya está libre de COVID y está bien. Y que también en la familia de 10, uno de los actores invitados en alguno de los capítulos dio positivo, pero afortunadamente no se propagó el contagio de COVID, lo cual, bueno, nos deja tranquilos, ¿no? Porque siempre, siempre esta propagación del virus nos pone a todos muy tensos porque todos estamos expuestos a algo así, Analo. Qué suerte, ¿no? Pero aparte, qué suerte que estando como quiera cerca de un posible contagio no haya habido una propagación, Flor, ¿no? O sea, qué suerte que no haya sucedido. Y me da gusto que así no haya pasado porque hablamos de tragedias grandes. Luego ya ves que pasan tragedias grandes cuando hay contagios masivos de COVID. Claro, bueno, sucedió en Guerreros, para no irnos más lejos, ¿no, Joel? Tuvieron que pararlo de plano. O sea, efectivamente. Y mira que si hay una producción que tiene cuidado extremo, pero de verdad me cuentan que es extremo, con todo el tema de la sana distancia, con todo el tema de higiene, e incluso con los filtros para ver quién entra y quién no entra a los foros, es una familia de 10, en parte pues por la salud de don Jorge Ortiz de Pinedo, cuidando, cuidando mucho su salud, ¿no? Entonces sí me cuentan que tienen extremo cuidado y mira, aún así, pues hubo este contagio, claro, por parte de un invitado, un actor invitado, se entiende, ¿no? Pero esto nos habla de que prácticamente casi nada es suficiente, pues para ponerte totalmente a salvo, ¿no? Sí, hay que seguir extremando nuestros cuidados. Creo que ese es el mejor consejo que les podemos dar a través de la televisión. Pero vamos a una buena noticia. Emir Pabón y su esposa Estefanía, que tuvieron un accidente horroroso allá en Texas, estuvo peligrando la vida de Estefanía, lo cual estoy segura que te tenía igual que a mí, Analu, porque somos madres y sabemos lo que es, ¿no? Estefanía estuvo en cuidados intensivos, a punto de perder al bebé, con problemas en los pulmones, estuvo muy, muy delicada de salud, pero afortunadamente salieron del hospital este fin de semana. Es una muy buena noticia, ¿no creen? Es increíble noticia, Flor. Me da muchísimo gusto, aparte porque Emir Pabón, la verdad, dio un derroche, un derroche de profesionalismo y con todo, y el accidente aparatosísimo y horrible que sufrió, fue y se presentó a trabajar y a cumplir con los compromisos que tenía, con todo, y que no me imagino la angustia que debe haber sentido por su familia y por su esposa y por todas las horas de angustia que han de haber pasado después de ese accidente tan horroroso. Pero qué gusto que ya estén fuera de peligro y que, bueno, que ya sean buenas noticias. Tenemos una entrevista con Emir Pabón y con Estefanía, que desde el hospital, bueno, nos hablan de todo esto que vivieron, este horror allá en Houston, Texas. Vamos a escucharlos. Tengo en mi corazón siempre ser una persona muy profesional y de cumplir y solamente, bendito Dios, las cosas se acomodaron un día para, en cuanto me dieron de alta del hospital, verifiqué que Estefanía estuviera también bien y estable para poderme ir un día y, pues, cumplir, ¿no? Yo creo que es muy importante ser el medio artístico. No se trata de decir que eres artista, se trata de decir que eres un profesional y cumplir. Yo tengo en mi corazón una enseñanza de parte de mis padres de que debemos de ser personas muy puntuales, exactas, en el aspecto laboral y personal. Y yo podía sostenerme con mi pie izquierdo, con el pie derecho, pues, todavía no lo puedo sostener bien. Tengo muy averiado mi brazo derecho, toda mi mano derecha, pero la izquierda no tanta. Entonces dije, puedo estar en el acontecimiento. Un proyecto que llevo con mucho cariño trabajándolo. Su nombre iba a ser Sebastián, ahora su nombre va a ser, ahora sí que, en honor a Dios, estamos apenas viendo qué nombre, pero se lo vamos a ofrecer con todo nuestro corazón a él por el milagro tan grande que nos ha hecho de que, sobre todo él, por ser el más chiquito, que, pues, no pesa tanto, que es el más vulnerable, esté vivo, esté con todas las ganas de venir, de escogernos como sus papás, de que él está echando ganas de que ha aguantado todo, de que fue mi motor principal para salir adelante. Porque yo decía, si él está bien, si él está con vida, si su corazón late tan fuerte, ¿cómo mi corazón va a estar débil? Entonces, es que te puedo decir, es un ángel, es un guerrero, un héroe, y ya muero por verle su carita, y primero Dios que nazca muy bien, y que Dios nos permita, que me permita también disfrutarlo. Yo, antes de entrar a la cirugía de la pierna, como me decían, que era muy arriesgada, me decían que me fui a dar un paro cardíaco, que a lo mejor mi corazón no lo resistía, y yo le pedí a Dios y le decía, déjame conocer a mi hijo. Pues, ¿qué les digo, compañeros? ¿Qué historia tan hermosa, no? Finalmente, después de tanto sufrimiento, que estén bien los tres, Joel. Así es, mucho valor por parte de esta familia, y de todos en realidad, de Mir, que por un lado, pues, deja todo, deja a su esposa en el hospital, él mismo aguanta su propio dolor para venir a cumplir un compromiso que tenía aquí en México con TV Azteca, eso por un lado, pero imagínate la angustia, Flor, Analu, ustedes que son madres, para Estefanía, que aunque los médicos le decían que su bebé estaba a salvo, yo creo que dentro de todo siempre estás preocupado, ¿no? Por que tu hijo, pues, esté bien, que las cosas no cambien, ¿no? Es una serie, una acumulación de emociones tremendas, pero qué bueno que ya están en casa, y bueno, pues, de aquí para adelante. Ojalá que vengan cosas muy buenas para ellos. Una buena noticia, caray, ¿no? Sí, así es. Hablando de proyectos y de TV Azteca, no hemos comentado acá en la tele, Masterchef Celebrity, ¿qué les parece? Ahí tenemos imágenes de este casting que ya está grabando los primeros capítulos, ahora van a grabar en Tlanepantla, en los estudios Gabriel García Márquez, que pertenecen a Argos Producciones, las ediciones anteriores las habían hecho en otros estudios que estaban en la zona de Huizquilucan, allá por tus rumbos, Analu, pero en esta ocasión se fueron a Tlanepantla, y allá están grabando todas las celebridades de Masterchef. ¿Cómo vieron el casting, Analu? Ay, pues, re bueno, Flor, a mí me encantó el casting. Yo sigo esperando, leitazo, la verdad, entre mi Laura Zapata, que tiene una tremenda personalidad, y Pati Navidad, que la verdad, pues, tiene sus ideas muy arraigadas, y entonces imagínate que empiecen a disputarse entre, échale esto a la comida, porque esto es mejor, y porque yo opino que esto y los sabores, y cada quien sus ideas, no, 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 va a estar buenísimo. Aunque también, gran, gran visión de Hernán, por invitar a Estefany, Estefany Salas. La verdad, gran visión de Hernán, y más por el momento que está atravesando ahorita, este, bueno, una de la dinastía de los Pinal, pero aparte, por el momento que está atravesando ahorita Estefany, y Michelle, y todo esto, creo que fue una gran visión de Hernán Álvarez. Oye, ¿qué me dicen de Laura Flores? ¿No? ¿Qué, qué goza ver a cocinar, Joel? Sí, definitivamente. Yo veo un casting muy ambicioso. Yo no quiero imaginar, querida Flor, cuánto, cuánto costó todas esas contrataciones que hicieron, porque, híjole, a todo lo que da, y va a haber mucho chisme, por supuesto, creo que viene una temporada bien sabrosa, creo que ha valido la pena esperar tantos años, porque esta es una edición que el público espera desde hace mucho tiempo, ¿no? También los medios de comunicación. Entonces, creo que ha valido la pena, y, pues bueno, ya que estamos muy ansiosos, y nada más les faltó, yo creo que nada más les faltó a Erika Buenfil, y a Alejandra, nada más a los plocos. Porque Erika está haciendo novela en Televisa, y de alguna manera seguro estaría Rebeca de Alba, que es la conductora del programa, y yo creo que está al nivel, ¿no? 100% al nivel de lo que teníamos, que es Annette Michelle. Creo que el público está contento, y yo creo que también nos refleja parte de esta nueva era donde los artistas pueden trabajar en diferentes empresas. No, no era fácil para TV Azteca formar un elenco, ¿eh? Yo creo que también por eso tardó. No era fácil por los miedos, por los vetos, porque de pronto las estrellas no se avientan, y creo que justo llegó en el tiempo indicado con las personas indicadas, pero es un logro para la industria, tener esos nombres dentro de una empresa que no es propiamente Televisa. Me parece que vamos a ver más cosas interesantes, no solo en Azteca, sino en todas las plataformas, porque cambió la industria, y porque los artistas se están atreviendo, ¿no? Se están atreviendo a ver otros horizontes, Analu. Oye, sí se antoja. No, hombre, pero se súper antoja, y la presencia de Venga la Alegría, y yo no sabía que William cocinaba. Riquísimo. Les lleva de desayunar. Comida cubana y demás. Que no sabía. Que nos mande algo. Pero yo no sabía, porque luego dicen que sí sabía. No sabía. Ya volvemos. Y queremos cantarle las mañanitas a un miembro de nuestra producción, un miembro del equipo que está en la cabina, y que siempre nos ayuda muchísimo, y que está de cumple. Felicidades a Quique, que lo queremos tanto. ¡Quique! Quique, 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 ¡Happy Birthday to You! 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 ¡Ah! No. Por supuesto, le mandamos un abrazo, y larga vida, larga vida, y gracias por todo lo que hace por nosotros, que estamos aquí, bien como en nuestra casa, ¿verdad? Cada uno, pero el equipo de Fórmula está ahí, siempre al pie del cañón, así que gracias a todos ellos, y especialmente a Quique, esta vez. A todos, de verdad, nuestro agradecimiento, por el trabajo que hacen en la cabina, pero bueno, vamos a continuar con, con nuestro programa, y vienen estrenos, Joel, La Desalmada, llega la, llega la desalmada, de Livia Brito, a la televisión. Ah, pero ya llega la televisión, ah. No es por entregar, pero ahora sí que el título, ni mandado a ser, ¿no? Oye. Bueno, en realidad, esta nueva telenovela estelar, de las estrellas. Joel, perdón que te interrumpa, pero supiste cómo le fue a Livia Brito, en la presentación, le cuestionaron algo, no hubo oportunidad, ¿qué pasó? No, no hubo oportunidad, no hubo oportunidad, porque, pues como son presentaciones digitales, entonces las preguntas, de alguna manera, pues se pueden filtrar, ¿no? Hay un control, un control importante sobre las preguntas, por supuesto que la producción buscaba que Livia estuviera lo más protegida posible, incluso en la conferencia de presentación, Livia no tuvo una gran participación, digamos que fue una participación muy normal, no es que haya destacado, ¿no? Habló mucho José Alberto Castro, le dio un espacio también a todo el elenco, básicamente cada uno se presentó, fue una conferencia larga, de más de una hora de duración, y evidentemente, pues Livia no, no habló del tema, y yo creo que, si hubiera sido yo sin Livia Brito, lo primero que habría hecho antes, incluso Flor, de la presentación, es, pues probablemente emitir algún comunicado, vaya, cerrar este ciclo tan penoso, ¿no? de este encontronazo que tuvo con nuestro compañero fotógrafo Ernesto Cepeda, allá en Cancún, y concluir ya con este caso, que la verdad es que la ha dejado muy mal parada, no fue así, así con este tema, ella empieza su, su telenovela, y bueno, esto ha hecho evidentemente que prácticamente cada que haya una cámara, simplemente huye. Yo te vi mover la cabeza, Ana. Sí, lo que pasa es que yo vi que durante la presentación, al menos en redes, hubo quienes sí escribieron con el hashtag Justicia para Ernesto Cepeda, al menos hubo quien por ahí se expresó de alguna manera, porque claro que no iban a someterla a ningún tipo de cuestionamiento incómodo, para, pues para, para meterla en camisa de un cebada, pero sí hubo dentro de las preguntas o dentro del tráfico, digamos, de comentarios, mejor dicho, de los chats, este, el hashtag de Justicia para Ernesto Cepeda y Justicia para Ernesto Cepeda, y lo escribieron durante las intervenciones de Livia Brito, porque la gente no le disculpa que se haya comportado de esa manera, tan desalmada, y que aparte de todo, pues esté como si nada, porque ella es la viva imagen de la impunidad, de que tú puedes hacer lo que sea, y portarte horrible con una persona, y infringir, este, y pasar por encima de la dignidad de una persona, y luego andar como si nada, que al cabo aquí no pasa nada, ¿no? A ver cómo recibe la gente el estreno de la novela, que bueno, no tienen por qué pagar justos por pecadores, deseamos de corazón que al resto del elenco le vaya muy bien, pero sí creo que es un pendiente que tenemos toda la prensa, porque lo que le hacen a uno, nos lo hacen a todos, ¿no? Y creo que sí es un pendiente que tiene toda la prensa con Lidia Brito, y ojalá tenga la inteligencia de resolverlo. Por otro lado, estaba en ser el pasado, que también está por estrenarse, Joel. Sí, esto va a ser el próximo 12 de julio, en sustitución de ¿Qué le pasa a mi familia? Es decir, 8.30 de la noche, y bueno, esta semana fue importante para la campaña de promoción, de presentación, porque esta semana la producción estuvo compartiendo el primer capítulo con varios comunicadores, tú estuviste, por ejemplo, en esa lista, mi querida Flor, y el común denominador de todos los convocados es que es un gran producto. Sí, por supuesto, sobre todo porque tiene el ingrediente que estamos nosotros palpando en nuestras noticias del día a día, el ingrediente digital, ¿Cómo puede cambiar una vida por lo que ocurre o trasciende a través de las redes sociales y las plataformas digitales? Y está estupendamente bien manejado por Rocio Campo, ya saben, estos videos que se viralizan y cambian la vida y cambian la perspectiva, videos que se suben por equivocación y que entonces transforman la forma de ver a una persona, de verdad está bien interesante lo que vamos a ver con Vencer el pasado, yo ya vi el primer capítulo, te atrapa, porque además es una cantidad de estrellas impresionantes, Erika Buenfil, Roberto Blandón, Horacio Pancheri, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, África Zavala, Matías Novoa, para donde voltees, puro guapo y guapa, puro guapo y guapa, y de primerísimo nivel, pero además al estilo de lo que ya conocimos en la saga 1 y 2 de Rocio Campo, tipo unitario, muy rosa de Guadalupe, muy bien manejado, va a ser un éxito, se los garantizo, ¿eh? La expectativa sobre Rocio es muy grande, luego de ese exitazo, convencer el desamor hace algunos meses, y bueno, ahora todos estamos esperando, pero sí creo que, bueno, todo el mundo ha dicho que eso es lo mejor que le han visto a Rocio Campo, ¿eh, Flo? Sí, Rocio es muy buena, a mí me parece que es muy buena, pero ha sabido evolucionar, ¿no creen? O sea, es una profesora que no se queda con un concepto y lo sigue manejando, siempre está buscando nuevas opciones, Analu. Oye, pero a mí me encanta, porque entonces yo ya me voy a ir a hacer mi tacita de chocolate, y me voy a sentar y voy a ver a mi Ruli y a mi José Ron por el otro lado, y voy a estar así de feliz, porque voy a tener a mis dos galanes favoritos en la televisión, gracias Televisa, te amo, y luego aparte me voy a echar Masterchef, porque este celebrity se me antojó muchísimo, pero muchísimo, entonces va a estar muy buena la televisión, viene una muy buena temporada para la televisión, ¿eh? Efectivamente, y ya que estamos hablando de plataformas digitales, creo que un buen ejemplo de lo que va a ver Rocio Campo en su historia, es este tema que hemos venido manejando de la YouTuber Just Stop, ¿no? Que a raíz de una descripción que hace sobre el video de una violación a una menor de edad, ella hoy está detenida y está esperando que se resuelva, de qué manera va a enfrentar este proceso acusada de pornografía infantil, todo generado a través de las redes sociales, Analo. Así es, y no solo a eso, Flor, dentro de su mismo video, ella, pues, acepta un montón de cosas que la meten en problemas posteriormente, ¿por qué? Pues porque dice, me llegó un video, el cual tengo en mi celular, ¿no? Y entonces desde ese momento acepta que lo tiene almacenado, que está en su dispositivo móvil, y entonces empieza a hacer una descripción, pero no es como si nosotros estuviéramos escribiendo o a cualquier evento, y hace una descripción gráfica, soez, mezquina, deleznable, violenta, terrible, terrible, acerca de lo que se vive, lo que vive esta chica menor de Dora y Nara, este, en esa, pues, en ese suceso de violencia multitudinaria, porque pues había un montón de chicos ahí, este, violentándola, menores de edad igual que ella, ¿no? Y entonces está hoy por hoy, después de eso, yo estoy enfrentando las consecuencias, sobre esos actos, con una, con una evidente lista de, pues, de pormenores equiparables, de delitos, perdón, equiparables, que yo estoy impresionada, Flor, o sea, que de verdad, ya no es cualquier cosa hablar en las redes sociales, ni en medios de comunicación, ya no se trata de la libertad de expresión, se trata de hasta dónde tú afectas a la infancia, a la adolescencia, y al libre desarrollo de la personalidad de los infantes y los adolescentes. Sí, aquí estamos hablando de que...